... ¿Estamos en primer lugar? No, ahora parece un índice. Es una cancha que... ... partió los... ... partió los partidos. Y bueno, un auxilio también... ... que lo traiga... ... una cancha científica que vamos a... ... vamos a intentar... ... Diego, hablabas de antes... ... el 23 de la mañana... ... ya pensando en mira... ... este partido de la gran final. Bueno, el partido pasado... ... y casi... ... muchos jugadores... ... algunos de los jugadores... ... que no, pero en la participación... ... lo hicieron muy bien, empezaron a darle una cancha. Vamos a ver, todavía no tienen... ... los momentos de dos... ... y vamos a ver si... ... y vamos a ver si les quieren. ¿Tenían salido los mismos, profe? No, no, no. No, no, no. Al ser de una de las diferentes quizá hay una barata, pero son de las distintas diferentes. Sabemos que la UCM es un equipo ordenado, juega bien, conoce una llancha, entrena el sintético, entonces la prueba libre tiene una de esas páginas, pero bueno, lo tenemos que adaptando rápido al entreno, estuvimos entrenando a leer, y hay que ser inteligente para manejar la pelota y adaptarse a la cancha científica, que tiene algunas variantes particulares diferente a la drama. ¿Cómo es el caso de Omar Elvira y también Roberto Moreira, que son unos elementos principales que puedes utilizar para el encuentro contra el etriano, si corres el riesgo de tomarlo como titular y, pues, que sufren alguna lesión o algo por el estilo? Sí, sí, bueno, es un riesgo que siempre está, porque, de lógico, tampoco vamos a estar pensando en cuidar a todos los jugadores, en esos dos casos que nos preguntan en particular, son jugadores importantes para nosotros, pero bueno, también tiene que ver con una cuestión del ritmo, entonces todo tiene la doble lectura, si lo cuidamos de más, es así el ritmo, y si lo hacemos jugar mucho, tampoco. Entonces, como todo, hay que tener un equilibrio justo. Diego, no hay que negar, Diego, que lo más importante para Montauro es el jueves, ¿se tiene que estudiar jugadores? Todo es importante porque estamos peleando arriba, entonces no podemos jugar nada. Hemos sabido hasta ahora sobrellevar los dos torneos de muy buenos rendimientos, y estar peleando los dos ahí. Y bueno, ahora que llega la parte más importante es lo mismo, tenemos que estar atentos a los dos torneos y, como te digo, estar atentos para tomar buenas decisiones y tener el equilibrio que tenemos.